¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para no perderte todos los ítems gratis que Roblox está trayendo! En la descripción y en los comentarios les dejaré un link el cual dice promo codes aquí, ustedes le van a dar click. Los va a mandar esta... Los mandará Gaming Tech, una revista la cual tiene todos los promo codes que acaban de salir. Ya saben que esta lista simplemente se va actualizando Cada mes tras mes, pero siempre es el mismo link Y pues en esta ocasión Acaba de salir este nuevo promo code Ya saben gente, el link en la descripción Así que aquí lo único que vas a hacer es Venirte hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Vas a encontrar el promo code, lo copias Te recomiendo Después de esto te puedes también ir más abajito Y te enseña como canjearlo En este caso, pues si se entra a esta página Nosotros ya sabemos, se los voy a enseñar en estos momentos Vas a ingresar el código Y le vas a dar en canjear Después de esto te vas a meter a tu avatar Y incluso acá en la página Te pone el ítem Incluso en la página Incluso en la página te pone el ítem Que te van a regalar el nuevo Que acaba de salir Y pues nada chicos Vamos a darle en accesorios Ahí acaba de cargar Y pues nada chicos Nuevo promo code Déjenlo pongo en 2D A ver, vamos a ver Espero que cargue Como está nuevecito este ítem Miren, madre Me voy a quitar el pelo Para ponernos este pelo Que no estorba tanto A ver Vamos a quitar, poner A ver Y pues nada chicos Como pueden ver Yo lo tengo Madre mía Vayan a canjearlo todos Ya saben Link en la descripción Van a tener todos los promo codes Que estén saliendo Posiblemente sigan saliendo Más en el día Así que estén pendientes al canal Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Ya sabes Deja tu like Para que te funciona Este promo code Link ahí abajito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!